En lo más profundo del corazón, en lo más íntimo, brilla una luz radiante que ilumina todo el universo como una llama eterna. Esta luz eternamente radiante de la mente única es nuestro cinismo verdadero y original. Está completamente separado de las diversas manifestaciones de una existencia ligada a lo espacio temporal y a sus diversas formas de existencia. En lo profundo de nuestro corazón, el sol radiante de la conciencia absoluta es la presencia eterna de lo divino dentro de nosotros. Aquellos que no conocen este espacio interior en el fondo de nuestro ser han perdido lo esencial de la vida. Nada debería ser más importante en nuestras vidas que el conocimiento de este nuestro ser verdadero sin nacimiento, sin muerte. La gente tiende a confundir la felicidad con el placer, sin darse cuenta de que el placer es sólo una sombra de la felicidad. La verdadera felicidad sólo puede encontrarse en lo imperecedero, sólo en aquello que es independiente del espacio y del tiempo. Nuestro verdadero cinismo es ser puro, radiante y felicidad eterna. En el recuerdo de esta, nuestra naturaleza divina en lo más profundo de nuestro ser, está la clave para el conocimiento de nuestro verdadero ser y para una vida llena de significado. Nuestra vida es tan fugaz y efímera como una gota de rocío que pende de la punta de una brisna de hierba. Todo el universo está sometido a un proceso constante de cambio y, por tanto, es impermanente. Pero su verdadera esencia es la inmutabilidad, es lo eterno y, por tanto, lo inmortal. El Zen se fundamenta en la confianza absoluta en la verdadera naturaleza del ser humano, abriendo el ojo interior al gran misterio de su esencia universal. Si logras la realización plena, no experimentarás otra cosa que la naturaleza omnipresente de Buda, que ha estado junto a ti todo el tiempo, sin interrupción, como un observador silencioso detrás de toda experiencia. Todos los seres humanos, sin saber lo que realmente buscan, están buscando de la felicidad absoluta. Y cuando tu verdadero sí mismo, la pura felicidad divina, estalla dentro de ti, te das cuenta de que todo lo que antes creías que era felicidad era ilusión. El anhelo espiritual es la llamada de lo eterno, un anhelo que viene de lo más profundo de nuestro corazón, lo que se esconde en nuestro interior recóndito reposa en silencio y tranquilidad. Y en ese silencio de la profundidad de la perfecta vacuidad divina brota el eterno e inagotable manantial de todo ser. A la luz de la conciencia pura y clara reconoces tu verdadero ser, que es la inmortalidad. Solo el momento presente es real. El pasado y el futuro solo existen en tu entendimiento. Pero tu verdadero ser se revela aquí ahora, más allá de la ilusión del espacio y el tiempo. La meditación nos abre el acceso al espacio interior infinito, que se nos revela en su eternidad intemporal. Permite que la mente madure en una conciencia constante de la presencia de la totalidad de la realidad divina que nos abraza y nos llena a todos. En esta experiencia se disuelve la dualidad del samsara y el nirvana. Es tu pensamiento el que crea la idea de la temporalidad. Sin embargo, la conciencia pura de la hora aquí está más allá de todo cambio. Solo en el silencio interior se revelará tu ser verdadero. Porque solo en el silencio se revela el ser puro, tal como es. La naturaleza original de la propia mente está libre de procesos de pensamiento de percepción dualista. No hay ni fijación ni objetivación de un sentido objeto por parte de la mente. Todo se percibe como una vastedad completamente vacía. En la experiencia de la iluminación de la mente separada de todo, esta ilimitada vastedad se revela como la eterna igualdad del ser completo. En el zen no se trata de ninguna forma de reprimir el pensamiento, sino más bien de superarlo. Si realmente quieres entrar en la zona de la iluminación, es absolutamente necesario que tu mente se vuelva clara y se quede vacía como una habitación diáfana. Deja solo la mente en su propia naturaleza. Todas las cosas son como un sueño, una visión, flores de la nada. Perseguirlas es una empresa completamente inútil. Así que, libérate de todas las ideas ilusorias y vive libremente y sin ataduras en el mundo, sin aferrarte a nada. Tu ser verdadero es la realidad del ser puro que se revela cuando el pensamiento está en silencio. Es el ente primordial del ser divino, que brilla y existe por sí mismo eternamente, que subyace en los tres estados. La vigilia, el sueño y el sueño profundo. En cada ser humano esta luz divina brilla como el verdadero sí mismo. La vigilia, el sueño y el sueño y el sueño y el sueño y el sueño. La vigilia, el sueño y el sueño y el sueño.